¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Amigas de Fútbol México Femenil, les saluda Diego y Bey en este día martes, hoy con información de la Liga MX Femenil. Pues bueno, lo que habíamos platicado en días anteriores sobre el caso de Jocelyn Montoya y Chivas Femenil, que la futbolista buscaba una oportunidad en el viejo continente, salieron mal las cosas y Jocelyn Montoya habló sobre el tema. Y bien amigos, amigas de Fútbol México Femenil, luego del comunicado que lanzó el conjunto Tapatío, donde explicó toda la situación que ya les habíamos adelantado, que si Jocelyn Montoya no buscaba cómodo en Europa, pues la iban a repatriar con su contrato, ya que culminaba el pasado mes de junio, y así la evidenciaron a través de este comunicado. Luego de que Jocelyn Montoya aterrizara en Monterrey, Nuevo León, para firmar con Tigres Femenil, ella declaró al respecto. Vamos a escucharla. No me gusta hablar mal de ningún club, no me voy a meter en ese tema. Creo que yo si era un ciclo con Chivas, de la mejor manera. La verdad es que estoy muy agradecida con todo lo que ellos me brindaron. Sí hubo dos ofertas cuando estuvimos a punto de cerrar con dos grandes equipos de Europa. Me llega la oportunidad, la llamada de Tigres, y creo que a Tigres no se le puede decir no. Entonces, vengo con el sueño de ir a Europa, desde niña lo soñé, y creo que para ello voy a trabajar. Una de las grandes oportunidades que me está dando Tigres la voy a aprovechar y espero en un futuro poder llegar a ir a Europa. Y ahí están las declaraciones de Jocelyn Montoya, amigos de Fútbol México Femenil. ¿Qué piensan de sus declaraciones? ¿Estuvo bien de lo que dijo? ¿Están de su lado? ¿Si creen que estuvo mal abandonar a Chivas cuando su sueño era ir a Europa y en Guadalajara? ¿Le iban a repatriar en caso de que no encontrara algún equipo? Ustedes, dejen los comentarios aquí abajo y con todo gusto los estaremos leyendo. Manténganse al tanto de Fútbol México Femenil, porque van a ver más noticias. ¡Gracias!